Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Yaribel, hoy 19 de abril estamos celebrando tu cumpleaños Esta bonita serenata es de parte de José Arbe Disfruta la sonda de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Sale! Hoy por ser tierra de tu santa, te venimos a cantar Que linda está la mañana en que vengo a saludarte ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Gracias! Así nacieron todas las flores, y la fila del bautismo, cantaron los ríseñores. Ya vieron amaneciendo, y a la luz el día anunció. Ya vieron amaneciendo, y a la luz el día anunció. Ya vieron amaneciendo, y a la luz el día anunció. Que los cumplas feliz, que los vuelvas a cumplir, que sigas cumpliendo hasta el año diez de mil. Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar. Hoy todos tus amigos te venimos a cantar. Que siempre en la fiesta yo te quiero ver feliz, y que Dios te bendiga y ya seas feliz. Y que Dios te bendiga y los cumplas feliz. Y vamos a cantar las palmas, y vamos a ir. Porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y los cumplas feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír. Porque esta es tu fiesta, y que Dios te bendiga y que seas feliz. Y ya te bendiga y las palmitas, vamos, vamos. Y como te bendiga y los cumplas feliz. Y vamos a cantar una canción, para cantarnos. Vamos a celebrar con emoción, tu cumpleaños. Vamos a decirte con amor, que te felicitamos. Y que sigas cumpliendo mucho más, y la Virgen te tiene que cuidar. Y tener mi parte, nada que la Virgen te faltará. Y esas palmas, como dicen todos Y que los cumplan, vengan muy felices Seamos todos en esta reunión Que los cumplan, vengan muy felices Seamos todos en esta reunión Tus familiares llegaron aquí A compartir esta gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Tus felicitaciones Que cumplan muchos de más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi madre También te cuidaré Mil felicitaciones Y que cumplan muchos de más Fuerte de atrás Felicitaciones para aquí Caribel Que cumplan muchos años más Y vamos a iniciar con esto que dice Te amaré toda la vida Y que pase El de atrás se va a mirar Besito y un abrazo Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera En el verano En el verano Me estaré el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De su corazón Y ese bonito aplauso Para los que te escuchan Fuerte Tendrás las flores de mi amor Y en primavera Y en primavera En el verano Me estaré el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Y amaré toda la vida Un aplauso para él Así, señor Continuamos con eso De amor Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Se nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo No podemos ver El nuevo amanecer A un nuevo día No podemos ver Podemos ser felices Toda la vida Pero se nos dejan Buscamos un reino Desde el cielo Si nos dejan Caerlos con las nubes Del cielo Velo Y allí Contigo los dos Cerquita de Dios Será lo que son Amor Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos a poder Ay, amor Si nos dejan Nos vamos a un trincón Cerca del cielo Si nos dejan Aremos con las nubes Si nos dejan Si nos dejan Juntos los dos Cerquita de Dios Será lo que son Mi amor Se nos dejan Se nos dejan Se nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Se nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Nos dejan Se nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si se nos dejan Vamos a poder Con bonitas canciones Bueno, antes de continuar Vamos con las palabritas De quien ofrece Este bonito detalle A ver, ¿qué quieres decir? Bueno, felicitarás Yaribel Por Su día de cumpleaños Que Dios dé Muchas más bendiciones A ella Y Que tenga Muchos éxitos Cada día ¿Ya está? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Beso! ¡Beso! Y pues Decirle que la amo mucho Y pues Que quiero que sea feliz Cada día más ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, él te quiere dedicar A esta bonita canción Y esto dice Tú En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierra y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Y me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a mí Y verte a mi lado Es mi necesidad El dejar de ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termina en ti Y sentirte cerca De nuevo Es saber Que te estoy amando ¿Cómo dice? Tú Y de nuevo tú Dejas que no fuera Que costa mente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Y entre cada amor Entre cada seruna Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y plena tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada seruna Vives tú Y la palpita arriba Que se escuche Vas creciendo en mí Es inevitable Voy en tu mirada A ser tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando ¿Cómo dice? Tú Y de nuevo tú Dejas que no fuera Que costa mente en ti Y tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada celular Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhela Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tu cuerpo A tus antojos Tú me has manejado Y en todo Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Entre cada célula Vives tú Este bonito aplauso Para ellos Que se escuche Así mi señor Bueno y vamos a continuar De canciones Para ti Yaribel Con muchísimo cariño Vamos con esto que dice Te lo pido por favor Donde esté hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy No te vayas Yo te llevo conmigo Nada que sirve Solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú Seguro y duele Es tu minuto ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es digno en su amor Solamente con mi vida En mi vida Yo te la doy Pero déjame de que nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Este bonito aplauso para él Así, señor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú Tú me sabes bien Yo te lo pido por favor Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es digno en su amor Solamente con mi vida Pues te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No, nunca, nunca, nunca No, nunca, nunca, nunca Ay, está con tu te cariño Mera, te dice Mujeres Vamos con eso Te dice Mujeres divitas Para todas las mujeres Que son presentes Y es especial Para ti, Gabriel Se dice así Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté a unas dos en conteradilla De pronto que se hace el cantar lleno Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia Le dije que nosotros simplemente Hablamos de los malos Y nos mataron que si alguien opinaba diferente Se le ocurrió que jamás lo traicionaron ¿Cómo dice? No hacía alguien Más fuerte Se le ocurrió que jamás lo traicionaron Eso Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los brazos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alto no hacía pedazos Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado en la de una dama Podríamos Podríamos en la de una dama Y nunca nos cantaríamos No querés, no querés la divina, no querés otro camino que adorarlas, no querés, no querés la divina, no querés otro camino que adorarlas. ¡Venga, venga, 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 venga! Se venimos con sus señores, este día de placer y mucho doloroso, un día de ingresos sosa y tranquilo, tu pie, corazón. Y mermó vive feliz del mundo,nd ermón el miedo, tu en therapist, y podremos lograr el mundo frente, con el loro y las penas de ma. El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar, quiere bailar bien, ¡oh,uuuu, au,au, oa, cuela, cuela, cuela. Quiere bailar, claro, hay pareja, quiere bailar, perdón, la beija. El marachilombo quiere tomar, el marachilombo quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, queremos tomar pero no nos invita Ay, la ventita, ay Tú me tenés un poco loco, un poquititico loco Estoy alivinando, te quiero decir muy bueno Y así estoy celebrando, que me vuelvo un poco loco Hoy nos vamos con el zapatero del marachilombo Y nos acompañan con las palmitas Palma, 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 palma Y así estoy celebrando, que me vuelvo un poco loco Y ese bonito aplauso que se escuche para él ¡Sí, señor! Muertemente queremos escuchar a ti, nuestra abuelita Yaribel Bueno, muchas gracias Gracias por cumplir un sueño Bueno, y no nos podemos despedir sin la ñapita, ¿no? No nos podemos despedir sin la última cancioncita ¿Qué canción quieres escuchar Yaribel? Para que te podamos comprecer ¿Cuál te gustaría? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sí? Bueno, nos despedimos con este bonito homenaje para ti, Yaribel Nuestra abuelita, ¿sabes una cosa? ¿Sí, señor? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Y por eso no empiezo a botar ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Te quiere niña hermosa y te entrega en una rosa La vida que le pueda quedar? Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Por haberte conocido Que tú te quieras, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa ¡Chau! Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H